¡Somos Más! Son cuestionamientos, ¿no? Críticas, polémicas. Y yo creo que es importante empezar a responder algunas de ellas para, creo yo, aclarar o derribar algunos mitos que siempre hemos tenido en la sociedad cubana. Primero es que cuando se va a hablar de oposición, se habla generalmente de la derecha. Señores, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en muchos otros lugares por ahí, cuando se habla de oposición se puede hablar de derecha. Además, dentro de la gente que cree que el gobierno actual no debe seguir en su ejercicio, hay gente de derecha, de izquierda, sindicalistas, trabajadores, pobres, más pobres todavía, recontra pobres y de todo lo que usted quiera encontrar. Y en Cuba específicamente, dentro de la oposición, está la corriente socialista de Pedro Campos, están los liderales donde está Hidalgo Rando Chaviano y muchos más, están los socialdemócratas donde está Cuesta Morúa, por ejemplo. Hay periodistas independientes, hay proyectos LGBT, hay defensores de plataformas de integración racial, de la no discriminación y hay personas de derecha. Que por otro lado, debemos aclarar, para además seguir aumentando la cultura política de todos, que ser de derecha no es malo. Ser de derecha es tan legítimo como ser de izquierda. Ah, si le ponemos el apellido, ser de extrema derecha, bueno, es lo mismo ser de extrema izquierda. Muchas veces son las mismas actitudes radicales, las mismas posiciones polarizadas, agresivas. Bueno, todas las extremas, tanto de izquierda como de derecha, realmente se parecen mucho al final. Pero la posición política es válida. ¿Cómo es válido tener una posición de centro, que también es una posición política? En todos los barrios en Cuba estamos llenos de gente que no conoce cuál es su posición política. Porque llevamos 50 años sin poder ni siquiera revelar cómo pensamos y poder entonces ubicarnos en un espectro de discusión. Pero la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra el gobierno dictatorial que existe en Cuba, no es una lucha, y se los puedo asegurar, de la derecha contra la izquierda. Porque si usted coge un resumen en un papel y empieza a escribir cuáles son las características de, supuestamente debe tener la izquierda, y cuáles son las características que tiene en cualquier país del mundo, la derecha y cómo vive la derecha, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la mayoría de los opositores en Cuba probablemente viven como predica la izquierda y el proletariado y demás. Porque yo no conozco muchos opositores que tengan un carro, ni que tengan una mansión con piscina, ni que tengan grosas cuentas en ningún banco por ahí. Realmente no los conozco. La mayoría de los opositores en Cuba realmente son gente humilde. Ahora, si vamos a la parte del gobierno, tendríamos que decir que el gobierno de Cuba es de ultra extrema derecha. Barrios exclusivos, hospitales exclusivos para ellos, escuelas de élite donde asisten sus hijos, mansiones que le quitaron a lo que ellos le llamaban la burguesía de aquellos tiempos y ahora los ocupan ellos con aquellos céspedes pulidos, piscinas, ronweiler, vacaciones en los parajes más exóticos del mundo, fotos con la Paris Hilton en los festivales de La Habana, en los campeonatos mundiales de golf. Entonces, ¿quién es la derecha y quién es la izquierda en este país? Entonces, yo llamo a la reflexión en ese sentido porque aquí están silenciados, están pisoteados, tanto los que se oponen al gobierno como la propia gente que está en el Partido Comunista. ¿Qué le ha pasado a las militantes del Partido Comunista que se han parado a criticar las propias políticas antidemocráticas del partido? ¿Qué le ha pasado a los periodistas oficialistas cuando han hecho un reportaje que no le conviene al poder? Probablemente la gente que coopera con el oficialismo esté más preso, más subyugado y más reprimido que cualquiera de nosotros. Entonces, realmente esta lucha es por todos los cubanos. Piensen como piensen. No es, en ningún caso, una bronca ideológica de derecha contra izquierda. Aquí es una lucha de todos los cubanos que tenemos derecho a expresarnos de la manera en que lo entendamos contra un gobierno que no le permite a nadie, ni a los que supuestamente piensan como ellos, ser libres y expresar lo que piensan.